Hace un mes que la misión de la OEA salió de Nicaragua, se fueron sin un acuerdo concreto con el gobierno, pero el diálogo se mantiene. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Qué ha pasado? Lo que sé es que suscribieron el memorándum de entendimiento que compromete a ambas partes, del cual se desprende un acuerdo de observación para estas elecciones municipales. Lo único que nosotros sabemos es que ese memorándum de entendimiento se mantiene vigente, al igual que es vigente el acuerdo para venir a observar estas elecciones municipales. ¿Cuál es la estrategia de Ciudadanos por la Libertad de cara a las elecciones municipales de noviembre? Participar. Participar. Sabemos que no va a ser suficiente una participación de la OEA. Entendemos que esto es apenas un primer paso, pero sabemos que la vía cívica es la que debemos buscar. Y sería altamente contradictorio el pretender esperar a que cambie toda la estructura de un sistema electoral que está colapsado para poder participar. Nosotros necesitamos estar dentro de lo que hay, luchar contra la dictadura de la forma cívica que lo hemos venido haciendo. Hemos sido consistentes en nuestro discurso. Hemos dicho desde el primer momento que la salida es cívica, que teníamos que tener un partido político, no solamente ir a las elecciones para ganar alcaldía. Aquí se trata de ir a las elecciones para poder denunciar, porque solo estando dentro del proceso es que nosotros vamos a poder hacer las denuncias aprovechando precisamente esa observación de la OEA para poner más presión internacional de las cosas que están mandando. ¿Consideran que hay garantías mínimas para que la población sienta que su voto va a ser respetado en las elecciones de noviembre? Es que aquí se trata de que cumplan con la ley electoral. O sea, la ley electoral, si bien es cierto que tiene muchos vacíos y que requiere mejorarlo, o sea, la ley electoral sí especifica cómo se debe conducir una elección. Y bastaría con que la cumplieran para ya tener alguna garantía. Ahora no la han cumplido. La ley electoral ha sido violentada desde 2006. Sin embargo, si la observación de la OEA realmente garantiza el cumplimiento de la ley electoral, no voy a decir que estas elecciones van a ser perfectas, pero de nuevo va a ser un primer paso para poder realmente avanzar por una vía cívica para derrotar a Ortega. Faltan cinco meses más o menos para las elecciones. ¿Usted cree que es tiempo suficiente para garantizar algún tipo de seguridad a los ciudadanos de que se les va a respetar su voto? Yo creo que sí. Porque aquí hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Una es la presencia de la OEA, que aunque no vengan con la cantidad de personas que son necesarias para hacer una supervisión adecuada, su sola presencia va a ser suficiente, diría yo, para hacer las denuncias en el caso que haya que hacerlas. Entonces, esa presencia de la OEA es sumamente valiosa y la debemos de aprovechar. Y segundo es el tendido electoral, que de nuevo nuestros fiscales y nuestros miembros de mesa están preparados para defender el voto. Tenemos experiencia de 11 años en esto. O sea, no es la primera vez que vamos a un proceso electoral. Y te aseguro de que estas elecciones son muy diferentes a las elecciones nacionales. En los municipios la gente va a luchar por cada voto depositado. No es así nomás de que se va a cometer un fraude en una elección municipal. La gente en sus municipios va a defender ese voto hasta las últimas consecuencias, se los aseguro. El otro grupo crítico con el gobierno del presidente Daniel Ortega es el Frente Amplio por la Democracia. Ellos han dicho de que no están dispuestos a participar en este momento en unas elecciones porque no hay garantías mínimas. ¿Ustedes miran la posibilidad de una alianza política de futuro de cara a las municipales con el FAT? Yo creo que una alianza no es posible cuando tienes dos puntos de vista que son diametralmente opuestos. O sea, uno dice no hay que ir a las elecciones, nosotros decimos que hay que ir. Si hubiera una propuesta acompañada de ese no hay que ir, pues valdría la pena considerarla, pero no existe ninguna propuesta. Cuando se habla aquí en este país de movilización y que leía incluso recientemente artículos varios que decían hay que movilizar a las masas. ¿Y quiénes son las masas? Si las masas debiéramos de ser todos y aquí no hay que segmentar el pueblo. Los ciudadanos somos todos. Entonces las masas son buenas para sacrificarlas a la hora de una protesta, pero aquellos que escriben no son lo suficientemente ciudadanos, digamos, para participar y sacrificarse también. Pasamos un año protestando nosotros. ¿Y quiénes se sumaron? Entonces, ¿dónde está ese pueblo que se va a levantar realmente a tomarse las calles para poder derrotar a Daniel Ortega? Yo no lo he visto y no lo descarto. No estoy diciendo que no es una vía posible o correcta, pero que en estos momentos esa sea la solución, yo no la veo, porque hemos tratado de hacerlo y aquí no ha habido respuesta de nadie, ni siquiera de aquellos grupos que nos critican. Entonces, cuando exista una propuesta realmente que tenga la capacidad para derrotar a este gobierno, entonces, y sea mejor que la nuestra, por supuesto que podríamos nosotros considerar esa otra propuesta, pero no existe. La única propuesta en estos momentos es la vía cívica y tenemos que aprovecharla. ¿Qué resultados políticos esperan ustedes después de las municipales de noviembre? El tener 30, 40, 50 alcaldes fortalece no solo los gobiernos municipales, si no es la posición de país. Si tienes una oposición en 40, 50 alcaldías, y cuidado que más, esto cambia totalmente el mapa político. O sea, se presenta una oposición fuerte, que es lo que nosotros estamos tratando de construir. Entendemos de que este es el corto plazo, entendemos de que este año no van a venir todas las soluciones que nosotros quisiéramos, entendemos de que esto nos tiene que llevar al 2021, pero ¿cómo se prepara uno para el 2021? Fortaleciéndose como organización, como oposición, con alcaldía. Así se prepara uno. Las elecciones municipales de noviembre son el escenario a corto plazo, pero veamos más allá. ¿Cuál es la estrategia de ustedes de cara al 2021, cuando se termine el tercer período consecutivo del presidente Ortega? Nosotros, el 2021 está lejos, como comprenderá, tenemos que ir en estos momentos paso a paso. Eso no significa que una vez concluya este proceso electoral, que veremos cómo sale, no estemos enfocados en fortalecernos más como partido, sobre todo en promover los liderazgos locales. Lo que nosotros realmente queremos es cambiar la forma de hacer política en todo sentido. Necesitamos que emerjan nuevos liderazgos, necesitamos buscar gente joven, gente que piense diferente, que realmente sepan que los derechos y deberes ciudadanos es una obligación de todos los nicaragüenses y que todos tenemos que participar si queremos realmente que este país cambie. Y en eso nos vamos a enfocar, en entender las necesidades de la población. Y no necesariamente en retórica, sino que tenemos que, a través de cada gobierno municipal, entender las necesidades de la gente para poderles brindar las soluciones que necesita el país. ¿Cree que estará en disputa el poder en Nicaragua en el 2021? Me estás haciendo una pregunta muy lejos en el tiempo. Yo no creo que Daniel Ortega quiera soltar el poder así tan fácil. Sin embargo, de nuevo, si la OEA se presenta, si realmente en los próximos tres años, que es el plazo del memorándum de entendimiento, se hacen las reformas necesarias al sistema electoral, si la presión internacional se incrementa, tenemos cambios, lo que está sucediendo en Venezuela, que no sabemos cómo va a terminar, el mismo gobierno de Trump en los Estados Unidos. Aquí puede venir una serie de presiones que pueden hacer cambiar las cosas, pero todo depende de la coyuntura. Nosotros tenemos que ir paso a paso, fortalecernos y estar listos para lo que venga. ¿Qué se requiere para gestar una alternativa política de unidad de cara a las elecciones del 2021? El comportamiento de cada opción y los resultados que brinde cada una es lo que va a convencer a la ciudadanía y es lo que nosotros hemos venido tratando de hacer. De nuevo, yo creo que hemos mantenido una posición coherente desde el primer día. No hemos cambiado nuestra posición y yo creo que eso es muy importante para la ciudadanía. No son creíbles aquellas personas o grupos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Entonces, nosotros vamos avanzando con los objetivos claros y la aceptación o rechazo de la población va a depender de los resultados y de las acciones nuestras. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.